No te hagas, no te hagas, ven acá ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Otra vez nos vimos ¡Otra vez nos vimos! ¡Ay, cabrón! ¡Me acordé de ti! ¡Mucha polémica que hace! ¿Nosotros o tú? No, ustedes... ¡Uno, pero ustedes lo inventan! ¡Ay, claro! ¡Esto está padrísimo! Oye, a ver ¿Por qué mi Wendy hizo llorar a mi apio? No, no lo hizo llorar Simplemente como que fue un arrancón Obviamente de estar en el reventón Ustedes bien saben Ustedes bien saben que ya uno con copas arriba Uno se transforma Eso fue lo que le pasó a ella Pero si se fijaron, le pidió disculpas Lo abrazó, todo siguió normal Mucha gente se molestó Y pues, es un juego ¿Crees que tal vez sí se le pasaron las copas a mi Wendy? Sí, se le pasaron las copas Yo conozco a mi hermana, pero es como todo Uno ya encerrado Bueno, ellos ya encerrados Como que no saben cómo sacar su frustración Su depresión, la verdad Porque ellos quisieran estar ya acá afuera O quizás no estén acostumbrados a estar encerrados tanto tiempo Oye, Kim, en las redes dicen que mi Wendy es mala copa Tú que convives con ella, si es mala copa Pero ellos no se agarraron del chavo No, 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 no es mala copa No es mala copa Ahora sí que el que busca encuentra Y ella, no, ella, si se fijan Ella es borracha, convivo y todo Pero a veces como que cuando se acuerda de un mal momento Es cuando ya lo saca Le entra la nostalgia El coraje El coraje La nostalgia No, porque no llora Oye, pero a ti no pasó Ya una vez se agarraron Me acuerdo que en un antro No Eso fue con Paola Eso fue con Paola Se pelearon en un antro ya en Guadalajara Después de terminar su show Porque hacemos shows En los centros nocturnos De toda la República Mexicana A ti nos ha pasado Tener un mal momento Sí, sí hemos tenido Pero solo a palabras Solo a palabras Y nos dejamos de hablar como una o dos horas A lo mucho Pero volvemos a lo mismo Y así Eso fue lo que pasó con la opinión ¿Qué opinas de la supuesta relación de Jorge Loza Con la productora de La Casa de los Famosos? Ay, pues yo no opino nada Porque te digo la verdad Yo ni tengo tiempo de ver La Casa de los Famosos Y pues mejor ni opino Mejor ni opino Porque capaz que comente algo Y donde no sea cierto Pero pues ahora sí Ahí está Uno comenta y critica lo que mira Es lo que yo siempre he dicho Ahorita Federica decía Que los juegos Sí estaban un poco amañados Para que Jorge ganara Pues mira Quizás sí sea ese Quizás no Es como te vuelvo a repetir Uno Ay, perdón Uno opina Ay, no, espérate Espérate Uno opina lo que mira Uno opina lo que mira ¿Cómo lo está? ¡Hermano! ¡Uh! Que nos caen No, no quiero que gane Tienen que ganar No, es la ganadora Wendy No te equivoques Es la ganadora Ay, no Está bien, con un intro Así que Fíjense lo que le van a preguntar Si no se los va a putear Amamos a la Wendy Amamos que gane Queremos Wendy Ay, que hay muchas porras La hermana Ay, qué linda No, ya la cantamos mucho Ya la cantamos mucho Ya me Ya tú vas a estar Aprender Ustedes La cantamos Yo creo Que el 31 No se volvieron a ver Que una Entonces Mi Kimberly Wendy La ganadora No me gusta esa foto Ahorita la de Tienes para tomármela Sí Wendy La ganadora Wendy La ganadora Claro que sí Lo que todos sabemos ya Sí, como ves Pues sí Es muy obvio Y así ya no gana Oye, también La productora Hice un comentario de Wendy Porque alguien le preguntaba Que si Que era la casa de Wendy Y sus amigos Y ella dijo que no Que Wendy no brillaría Con los propios Si no estuvieran los demás Ahí Pues ahora sí que está Muy mal Equivocada Está equivocada La productora Creo que cada quien Está dando lo suyo Allá adentro Cada quien está Está dando lo suyo Y en este caso Mi hermana Wendy Fue a darlo todo Totalmente Adentro de ese reality Oye, quizás tú Para la casa De los famosos dos Quizás Quizás ¿Sí te animarías Después de tener Todo esta pasada? Sí, sí me animó Sí me animó Pero quién sabe Si aguante Porque esto es muy explosivo Para mí Y pues No sabe que Vienen nuevos proyectos Lo único que sé Que vienen nuevos proyectos Primeramente Dios Gracias 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 Gracias